Estamos haciendo la sesión de fotos con Andrea Forfori, como una forma de empezar el mes de septiembre que es el mes de Santa Cruz, mes de la amistad, mes del amor, que es un mes de la primavera y también una como una forma de poder mostrar nuestra nueva colección y para que las personas puedan venir y visitarnos en nuestro nuevo showroom que está funcionando acá en la avenida Santa Cruz y puedan ver y elegir el conjunto que sea de su agrado. Tenemos dos productos en Patra, uno que es la línea clásica que es en licra de algodón y que ya todo el mundo conoce y usa porque es súper cómodo y súper fresco a la hora de hacer ejercicio y también tenemos la línea Privé que es un producto con otro tipo de tela que ya es especial para hacer actividad física porque tiene propiedades antitranspirantes, tiene protección UV y es una tela muy anatómica que se acomoda al cuerpo de la mujer. Así es, contentísima, nuevamente junto a Patra con la señora Amelia, muy agradecida con ella, siempre me tiene presente año a año, después de haber ganado el Miss Deporte en el Miss Bolivia Mundo, bueno, qué te puedo decir, realmente emocionada, luciendo lo que es hecho en Bolivia y bueno, contenta de representar esta marca. ¡Gracias!